Muy buenas a todos, desde HamnubisGamer Eduardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront Estamos en Asalto AT-AT en Bespin Y estamos con el señor Javier Castillo Que es un alias en realidad, no es su nombre de verdad Vale, a ver que tal se da esta partida En realidad me llamo Pablo Emilio Escobar Pablo Emilio Escobar Gaviria Tu estoy en la del medio tío, y tengo miedo Va a venir mucha gente aquí seguro Hay dos en el otro lado ¡Dioxis, Dioxis! ¡Dioxis, Dioxis! ¡Huid y salvad vuestras vidas! Se hace un guarrete ahí, en toda la esquina, cabrón Pues guarrear Creo que hace un guarrete, pues guarrear La verdad, Javichu, vaya preguntas ¡Dioxis! Hostias, me he comido el implosionador, chaval Pero todo, todo, eh Me lo he tragado enterito ¡Bueno! ¡Que viene! Menos mal que no he nacido contigo, chaval En el último segundo me he arrepentido Vamos por aquí Por aquí no hay nadie Y está todo tranquilo ¡Me está mirando la TST y me he chocado con la esquina, socorro! Y no mato a nadie con la voz Con la... Madre de Dios ¡Pero qué está pasando! Madre que está ahí el ATST mirándome Ahora la puerta y está ahí ¡Cucu! Bien, bien, bien Activa el enlace, tú, el del medio A ver si lo podemos mantener El otro se lo van a desactivar, eh Porque estaba yo solo ¿Cuál? El de... El de arriba ¿El de arriba de la izquierda Mirando hacia donde viene la TAT ¿O de la derecha? ¿La izquierda? El de allí No, el de ahí ya lo han desactivado, en realidad Cuidado que viene más gente por aquí, eh Si tienes Bacta sería un momento perfecto para darla No solo tengo granadas, tío ¡Heroe, tú! ¡Heroe! ¡Heroe, heroe, heroe! ¡Corre y cógelo, hijo puta! ¡Buff! Digo, ahora me ganan el típico tiro ese suelto, tú Y me matan El típico tiro ese asqueroso que te matan justo cuando tienes el héroe a punto de... ¡Ay, cargarse el circulito! Pues ese tiro ¡Es Chihuahua! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es un perro gigante! ¡Joder! ¿Quién pone el escudo aquí? ¡Me cago en la hostia, Javichu, cabrón! ¡Cuidado, está el Dengar ahí, tú! ¡Que me estáis parando, chico! ¡Todo el mundo! ¡Me cago en la puta! ¡Pero que me estáis parando todo el mundo de verdad! ¡Joder, he muerto, tío! ¡Me han pillado todos, de verdad! O sea, ¿dónde me he ido? ¿A Cuenca, donde nacen todos los imperiales? ¡Madre mía, está bastón de todos los imperiales, eh! ¡Pero si solo he ido para la TAT, tío! ¡Madre mía! ¡Me han hecho la envolvente! ¡Pero así, eh! Bueno, voy a la antena de... El que está a la izquierda, ¿vale? ¿Tú te quedas en la otra? Yo me he quedado en la otra, sí, en la de dentro Vale, a ver, las dos están dentro, pero vale, te entiendo Bueno, la de dentro de... Dentro Me han matado A ver si le doy Vale, bien, bien, bien No sé si hay alguien por aquí, tío Me parece que me voy a ganar un tiro en la cabeza por aquí Cuidado tú, que está la TST ¡Eh, cuidado! ¡Cuidado! ¿Te has salvado? Sí, 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 por los pelos Por los pelos de un calvo Por eso me he salvado Viene gente a esta antena, eh, pero vamos Ya puedo con todos Voy a la otra, voy a la otra Joder, tío, no me lo puedo creer Que me ha quitando toda la vida Una bomba de proximidad que estaba en cuenca, tío Pues vete a la antena de la izquierda, tú, que es mozo de gente Bueno, no vayas tampoco porque si no te van a reventar En plan, intenta coger espacio, ¿sabes? Bien, 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 bien No sé dónde está la puerta, pero yo tiro granada A ver si cuela Aquí hay alguien seguro, tío No hay nadie ¡Que está solo! ¡Que está solo la antena! Corre Esto es un caza seguro, algo de eso Que está por aquí deambulando ¡Buf! ¿Cómo huyes, eh, cuando hay una explosión gigante? Ya ves ¿Yo? ¿Qué va, hombre? ¡Hostia, chaval! ¿Y me mata la TAT? ¿Pero cómo me puede disparar si casi no le veía? Madre mía ¿Cómo va a degenerar Battlefront? Llegas Ahí llegas ¡Uuuh! ¡Ha matado a uno desde lejos! ¿Tú, si puedes disparar a la TST? Sería de mucha utilidad ¿A la TST? ¿Dónde está la TST? Pues está por aquí ¡Uf! ¡Que me disparan! Ten cuidado que hay un Franco tirado de por ahí Creo que se lo han cargado Tengo de esto, tú ¡Venga, hombre! ¡Otra vez en la TAT, tío! ¿Pero qué coño le pasa, tronco? Que nunca dispara tanto ¡Reviéntalo, Javichu! ¡Reviéntalo! ¡Otra vez! ¡Que me intenta matar a la TAT, otra vez! A ver... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hala! ¡A Cuenca! ¡Está muerto, Javichu! ¿Hay alguien por aquí? No, no, le he matado, le he matado Que ha intentado dar la vuelta Pero es que me las conozco tú ¡Cuidado que viene un villano tú! ¡Por aquí! Javichu ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde? Pues está... Viene para la antena esta La que estamos nosotros Me parece que es Boba Fett Sí, es Boba Fett ¡Hostias! Me ha matado Cuidado que está entrando uno, ¿eh? Vale, está muerto, está muerto Está muerto ya Nazco contigo ¡Viene Boba Fett! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Javichu, Javichu! Ha entrado Boba Fett Está donde la antena Justo donde la antena Te está yendo por ti ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? A ver ¡Ah, mierda! He fallado Me cago en la puta Me ha matado Boba Fett Le he dejado con 40 de vida, tío Le iba a dar un francazo Pero he fallado, tío Pero has jugado a una carta Y has fracasado Pero así ¡Vaya francazo Que se ha llevado ese, tío! Ha trabado por culo este ¿Y este dónde ha entrado? Madre mía, tío Están campeando a saco Hay que salir ya por el AT-AT, tú Hay que coger power-ups o lo que sea, tío Ya Siempre que necesitas power-ups No hay power-ups, tío Yo es que le flipo, tronco No hay power-ups, tío Que yo no puedo hacerle nada con esto Siempre se me olvida ponerme la mano de AT-AT Cuando juego con AT-AT, tío Me la creé hace mazo, tío Y siempre se me olvida ponérmela, tío Esa mano... No sé dónde está Tú, que me está apuntando la AT-AT, tío Que este iba a estar controlado ahora Buah, es que como no cojamos un power-up ¡Oh, un power-up! Ya veis como me toca una mierda Un ataque orbital o algo de... Bueno, va de proximidad, tío Tome los huevos Vamos a ponerla... No hay ningún paraguera por aquí ¿Ningún qué? Ningún paraguera Te he entendido, ningún paraguera Tú, está Boazfes medio muerto, eh Si vamos a ponerle, le matamos, tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, encima de las escaleras ¡Joder! ¿Para qué le tiró la granada, tío? Aguanta y nazco contigo, Jaichu Estoy, estoy No, no me deja ¡Ah! Me ha matado Ya está, muerto, 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 muerto Le he matado, le he matado, le he matado Bien, 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 bien Estoy aquí a disparar al caminante, tío Estamos todos disparando a por... A nadie, tío Cuidado que hay por ahí un este Un AT-ST Eso me ha quitado, tío Tú, hay un AT-AT aquí, tío Un AT-ST Sí Vamos, 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 vamos Pero estoy muertísimo aquí, en realidad No sé para qué he saltado hasta aquí ¡Ah! ¡Por Dios! Vamos a coger el power up A ver si podemos dispararle algo a la T-AT A la T-ST, perdón Bueno, a la T-ST también ¡Eh! ¡Ataco orbital! Me lo guardo Vale, qué bien Y no entra, tío ¡Pero por qué no muere! ¡Madre mía, tú! Le he disparado a la cabeza con los disparos explosivos A pegados al cuerpo, tú Por ahí Granada gratuita Y no va a ningún sitio Me encanta ¿Vale? ¿Qué me ha puesto la torreta, tío? Pues, pues, la mejor ¡Adiós! Pues, me he comido la granada Pero se me ha pasado, tío Pues, pues, lo mejor Si es que Si es que no entiendes el Battlefront, Javiche Con lo fácil que es jugar Pues, hazlo mejor y ya está Es joven, me están todo roto matando Pues, que no te maten Voy a por otro power up, a ver ¡Ay, que hay uno! Ha entrado uno por la espalda, tío Cuidado que le han entrado por la antena de la caseta, tú A por esta No, esta no, la de aquí Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto, lo he visto Esa frase me suena, ¿eh? ¿Dónde está? Abre Ahí, se me la ha quitado ¿Activas, activas? No, no, sí, está activada Cuidado que entran por aquí, tío Que siempre se me olvida que entran por otro sitio, tío Por detrás ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Qué campero, tú! Hay uno subido por ahí En un edificio, tío En una cúpula estas de mierda Como hacen siempre los guarros No, en una cúpula, no En... En donde hay el punto En un edificio plano Debe ser el único edificio plano que hay Ni puta No sé de dónde estás hablando en realidad De todas formas Es que tengo implosionador, tío O sea, están bastante jodidos O sea, un implosionador A tomar por culo, tú Tío, me ha matado ya como tres o cuatro veces a la TAT, tío ¡Qué pesadilla! Antes no mataba ni la mitad, ¿eh? Objetivo fijado Ya es Oh, tengo un cañón, tú Me la guardo Qué susto me ha dado, chaval A ver si... ¡No, no, no! Dispares ¡No me dispares, pesado! ¡Joder, tío! Que tienes uno detrás Subnormal, tío Y se pone a disparar Para el otro lado, tronco Mi compañero, de verdad Estaba antes mirando por ese lado Y de repente se gira, tío Sin matar al de antes Son muy buenas ¿Ya, tú? Ya vamos a atacar, ¿eh? Ya, ya, ya ¡Hostia, que está el armadier, tú! Me ha matado, tío Me ha estrangulado Bueno, tenemos mazo ¡Eh, ya está! Ya le podemos atacar, tú Ya, ya Vale, le ha lanzado un cohete, tú Yo no sé si lanza el ataque orbital, la verdad ¿Puede ser? No, no lo he lanzado Lánzaselo, lanzaselo Corre ¿Se lo ha lanzado Darth Vader? Lanzaselo a Darth Vader Que se cague en todos sus muertos Tú es que no puedo lanzárselo, tío Estoy en una posición muy mala, tío ¡No me dejan lanzárselo! ¡Joder! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma peta, tío! A ver si me suicido con mi propio ataque orbital Me cago en la puta Como me jode cuando me pasa eso, tío Mira, ¿ves cómo cae tú? Pues lo acabo tirando encima de mí Ese, ese era mi rival ¡Ese ataque orbital es mío, chaval! Bueno, chicos ¡Oh, madre mía! Mayor punto hace ni más enlaces defendidos Es que soy un crack ¡Oh, madre mía! Bueno, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado, dale a like Suscribíos al canal si no estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!